Hola, hola, muy buenos días, ya estamos acá en Abrazando la Vida. Señor y señora, tuvo frío anoche, tápese bien si va a salir a la calle porque luego nos da el repeluz ahí y luego ya andan todos mormados, pero bueno, hay que cuidarnos. Vamos a iniciar con el santoral del día de hoy, miren nada más, San Anselmo, así que todos los echemos un abrazo, un abrazo muy fuerte y también para San Anastasio, los tachitos también, Conrado, pues un abrazo a los Conrados que conocemos aquí en Piedras Negras y todas las personas que tienen un motivo para celebrar la vida. Fíjense nada más, la frase del día de hoy, guardo los días claros, por favor, los oscuros, los regreso al destino. Ok, o sea, quédese con los buenos momentos y si se la está pasando muy bien, guárdese en su corazón esas ilusiones porque luego, ay, cómo hacen falta. Hay momentos en que estamos muy solos y vacíos, pues hay que sacar los recuerdos. El tema del día de hoy, pues oiga, pues que los profes ya se andan vacunando, sí, ándeles, va preparándose todo el movimiento estudiantil, pues hoy vamos a hablar sobre la alimentación en escolares y en adolescentes. Viene Noé Jaramillo con nosotros y pues hoy, qué bonito, para toda esa gente que piensa, que tiene el pensamiento flexible, elabora proyectos y sobre todo que son originales, el Día Internacional de la Creatividad y de la Innovación. Así que felicidades a todos los creativos y si inventan algo, regístrenlo porque luego se lo vuelan. Ok, bueno, pues quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, qué gusto nos da. Aunque uno ande ayunando, tenemos que ponerle la cara más alegre y con muy buena actitud. Y claro, cuando el cuerpo se va acomodando, el alma también va fluyendo. Así que usted y yo no sé qué haga, pero hoy es miércoles, es cuando hablamos de nutrición. Y qué importante es la nutrición para los niños que están aprendiendo a hablar, a leer, las letras, los números, las figuras geométricas. Qué padre, ¿verdad? Porque es muy bonito ese proceso de aprendizaje cuando se asombran, que dicen, guau, ya sé escribir mi nombre y guau, ya sé escribir mis años y bueno, y tantas cosas. Así que desde aquí les mando pues un abrazo fuerte, fuerte a todos los chiquitos que están aprendiendo a leer ahí en su casa y que la mamá, ni modo, el destino así es, es la primera maestra, pues es la primera que está ahí al pie del cañón. Y pues bueno, hablando de estas fases donde el cerebro de nuestros niños está en su máxima capacidad, todo van a aprender. Así que las mamás que no tienen la costumbre y los papás que no tienen la costumbre de leer, pónganse a leer, compren cuentos infantiles, eviten tener literatura gráfica, ¿sí? Donde a los niños no les ayuda nada lo que están viendo. Yo creo que eso es lo importante, empiece a utilizar otro vocabulario, utilicen más adjetivos, no nada más digan, está bien padre y está bien suave, sino está rico, salado, quemado, tostado, crudo, bien costido, doradito, picocito, saladito, todas esas palabras hermosas que tiene el castellano. Por eso los chamacos cuando van a la escuela, pues no saben hablar, ¿por qué? Porque en su casa no leen. El niño que lee, al niño que le leen, es el niño que tiene un lenguaje para escribir y también un lenguaje para hablar fluido, variado. Así que, pues, chamaco que no se nutre, pues va a tener hasta problemas para la memoria, para el análisis, la síntesis, esas capacidades cognitivas que los psicólogos nos hablan mucho en la escuela. También póngalos a cantar, ¿sí? Pero canciones infantiles, no corridos para adultos, ¿ok? De acuerdo. Siempre tenemos que estar cuidando a nuestros niños porque el futuro para ellos va a ser más difícil, va a haber más retos, va a haber más competencia, va a haber más desafíos. Así que, por lo tanto, hay que empezar ahorita. Los niños, el corazón de un niño es como una maceta, ¿sí? Donde usted va a sembrar semillitas, pero ponga buena semilla, no pongas semillas chafas, no. Hay que poner cosas que valgan la pena, valores, ¿sí? Las matemáticas, las letras, la ciencia, los, bueno, las artes, el deporte, la espiritualidad. Hay que empezar a sembrar cosas serias. La vida es algo serio. La vida de un niño es muy seria, aunque papá y mamá anden de los pelos, ¿sí? Peleándose y discutiéndose y, bueno, y los niños los traen como pelotas entre la casa de la abuela, de la tía, la vecina, y a ver si se los lleva el PRONIF y a veces no sabemos ni dónde están. Deberíamos, todos los adultos, de tener más respeto por la vida de un niño, ¿sí? Y se los digo yo, porque hemos visto tantos casos donde, qué bárbaros, qué bárbaros. Así que yo creo que lo importante es pensar en que nuestros niños y niñas tienen que estar bien nutridos, no importa la edad, es siempre el crecimiento, es como el cimiento de una casa. Lo que hagas los primeros cuatro años de vida con tu hijo es lo que le vas a dejar en el futuro, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Todos los que estemos cerca, si usted es la abuela, es la tía, es la madrina, es la vecina, es la hermana mayor, ocúpate, no te preocupes, ocúpate de la nutrición sana de estos niños y estas niñas. La vida de un niño siempre merece respeto. Son niños inocentes, son niños que están aprendiendo todo lo que ven, que sea a través del amor. La neurociencia nos está diciendo que para que un cerebro aprenda, tiene que tener una emoción. O sea, ¿qué es eso? Que el niño tenga interés, ganas, que esté contento de aprender lo que es grande, lo que es chico, lo que es adentro, lo que es afuera, jugando en una caja de cartón, debajo de una mesa, con una sábana arriba. Eso es maravilloso poder jugar. Tírese al suelo, aunque la abuela batalle, tírese al suelo, vámonos. Allá está el niño abajo, usted póngase ahí abajo, también acuéstese y que el niño juegue ahí con usted. Que la abuela, que la besa, que le toque, que la acaricie. Los niños están ahorita muy aislados, están muy mal. Muchos de los niños que estoy viendo en consulta están, híjole, parece que estos niños están enjaulados. Los niños necesitan piel. Somos dentro del desarrollo humano, necesitamos, somos, la cría humana es la más vulnerable. Cualquier animal, mamífero o ave, minutos después de haber sido parido, se levanta y es autosuficiente en muchas cosas. El hombre no, el hombre necesita meses, meses y cuidado, si no, somos la cría más vulnerable. Así yo creo que es muy importante y espero que esté llegando este mensaje a las personas que tienen niños ahí cerca. Esos niños que andan gateando, ese niño que se cae de la cama, pues porque anda saltando, anda jugando, ese es un niño normal, ¿sí? O sea, un niño normal grita, corre, se cae, se levanta, llora, besa, muerde, escupe, vomita y pide de comer, ¿sí? Y no sabe a quién le va a pedir de comer. A cualquier adulto le va a decir, mamá, 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 porque tiene hambre, ¿sí? No crea que está buscando a su mamá, no, cuando un bebé te hace, mamá, mamá, tiene hambre. Así que puede ser la abuela, la madrina, el que sea, le va a decir, mamá, porque quiere comida. Ok, yo creo que esto es lo maravilloso. Tenemos años, bueno, más de 40 años de estar trabajando con niños, con todo tipo de necesidades y hemos descubierto que la nutrición es fundamental. Un niño desnutrido y deshidratado puede incluso causar un retraso mental por si no sabía. Fíjese bien lo que estoy diciendo, chamaco que nomás anda con frititos y voy a decir una palabra con tonterías, ¿sí? Porque pues la mamá, pues eso es lo que le compra o es lo que alcanza al niño, lo que mete la mano al refrigerador y lo que pesca abajo, ¿sí? Así es como los niños también se pueden tener un retardo mental por la deshidratación. Y se les nota en la piel, usted nomás pellizque a un niño así, la pielecita, si se queda parada la piel, así como cartón, ese niño está en un riesgo, ¿ok? Entonces, menos refrescos, más agua, más jugos y bueno, pues ahorita que venga Noé y que nos explique qué es lo que tenemos que nutrir desde el cuerpo, el alma y el cerebro de nuestras criaturas. Porque usted lo pidió, usted lo tiene, ahora dele de comer de una manera más sana. Si no, ¿para qué anda haciendo hijos si no tiene ni interés de alimentarlo? Ok, y se los digo con mucho respeto, ¿eh? Ok, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Soy Norma Treviño, madre de familia, empresaria y con experiencia en el servicio público. He impulsado el crecimiento económico y social de Piedras Negras. Como presidenta municipal, tendré como prioridad el desarrollo social, humano e incluyente para que todas las acciones impacten directamente en tu familia. Con mayor salud, educación, seguridad, obras y servicios de calidad. Mereces una autoridad que te escuche, te vea y te resuelva. Si vamos juntos, ganamos todos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa. Y ahora que vamos a elegir a más de 21 mil nuevas autoridades, tenemos que saber quiénes son y cuáles son sus propuestas. Informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Porque votar es seguro. Este 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Contamos todas, contamos todos. INE Ella es Rosa y su esposo Juan, y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos. Entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Que cada vez es más gente. Hay personas por ahí que dicen, profe, nosotros lo vimos ahí en el taller. Otros están acá en la joyería. Nada más que no puedo decir el nombre. Otros están en oficinas donde se pagan impuestos. También les mandamos un abrazo fuerte, fuerte a las personas que nos escuchan a través del Internet, del Facebook. Y bueno, pues yo creo que esto es maravilloso, esta oportunidad de aprender. Si vieran nosotros cómo aprendemos, pues mire, por lo pronto aquí en este programa llevamos 1,352 programas. Entonces, espero que por lo pronto, por lo menos tres cosas buenas que haya agarrado de las 1,352, ya nos damos por bien servidos. Así que nosotros siempre estamos estudiando, nos estamos actualizando. ¿Por qué cree usted que no envejecemos? Pues porque estamos así siempre. No tenemos tiempo ni de ver el techo. Yo creo que eso es lo bonito. Siempre estar ocupados, ocupados al servicio de la vida, hacia adelante, hacia el frente. Ya para atrás, nada más agradezca lo que haya vivido y avanzar. Pues hablando del Día Internacional de hoy, que es el Día Internacional de las Personas Creativas e Innovadoras, hablando ahorita del cerebro y de cómo funciona un cerebro que está bien nutrido, pues las habilidades del pensamiento de una persona creativa, ahorita estábamos recordando, son cuatro habilidades. Son personas que les fluyen las ideas, o sea, tienen muchas ideas para todo. La mamá que me está escuchando, que dice, ¡y ya se me están acabando los frijoles y hoy tengo visita! O le echamos un chorro de agua o le picamos algo y le agregamos. Eso es creatividad, eso es flexibilidad de pensamiento. Le fluyen las ideas y resuelve un problema. Entonces, tanto la flexibilidad, la fluidez de ideas y también la elaboración. O sea, no es nada más de que está pensando, porque también hay gente que se sienta y bueno, está construyendo una mansión con alberca y está construyendo un plan de un viaje. No, levántese también a elaborar eso que está planeando y eso es muy maravilloso. Pero hablando de la creatividad, ¿sí? Hay una cualidad que no debe de faltar, que es la originalidad. O sea, no copie a nadie más. Usted trate de ser original, auténtico y genuino y eso es muy valioso. Así que dentro del pensamiento creativo, pues también las mamás que tienen a sus niños tienen que ser creativas para la presentación agradable de los alimentos de un niño. ¿Sí? No es nada más poner el plato y las cosas ahí, sino... ¿Cuántos de ustedes no se han sentado con un niño a jugar ahí con la tortilla al avioncito? Y ahí está, con la cuchara, para que el otro abra la boca y que pueda comer. Bueno, pues eso es parte de la creatividad. Yo creo que eso es muy valioso. ¿Cuáles son los alimentos que estoy acercando a la vida de mi hijo en edades tempranas? Cuando hablamos que es un escolar. ¿Qué edad tiene un escolar? Pues aproximadamente de los 6 a los 12 años, aproximadamente. Y luego sigue la adolescencia, cuando los niños se nos van a la secundaria. Pues la alimentación va cambiando. Incluso los niños vemos cómo comen los hombres y cómo comen las mujeres. ¿Sí? El gasto calórico también de la actividad de un niño y de una niña también es diferente. Y estamos hablando de una etapa crítica, muy sensible, el aprendizaje. El cerebro a los 6 a 12 años es una explosión porque el niño quiere aprender y la escuela le está enseñando cosas donde implica una buena nutrición. Y pues ahora sí, vamos a recibir a Noé Jaramillo dándole la bienvenida. Y así, Noé, dinos, háblanos de esta nutrición, de esta edad. Para estos chamacos, ¿qué les damos para que aprendan? Exactamente. Hay que entender que a los niños, pues sí, efectivamente a ellos no se les pone a dieta. No se les restringe lo que viene siendo la parte de los nutrientes, Pedro. Pero sí, necesitamos elaborar planes de alimentos para que ellos puedan, ahora sí que estabilizarse, sobre todo para todos aquellos que tienen sobrepeso. Todos aquellos niños que también, Pedro, de repente, pues no se concentran en, obviamente, en sus tareas. Ajá. Tampoco, de repente, un niño puede estar jugando y de repente se puede desesperar. Puede, este, niños que de repente los pones a dibujar y exactamente están rayando el cuaderno, no se concentran exactamente en lo que están haciendo, se distraen totalmente. Todo esto tiene que ver a partir de la nutrición, Pedro. Vemos los cambios muy significativos en cuestión cuando hacemos estos cambios de alimentación para ellos, los cuales, este, les aporta ciertos nutrientes que a ellos les beneficia, para esta parte de lo que es la concentración, el también poder razonar de mejor manera, Pedro. La memoria. La memoria, el hablar, entonces todo esto es muy importante para los niños en su desarrollo y en su crecimiento. Claro. Necesitamos todo lo que, entender lo que viene siendo la parte de las combinaciones de alimentos, esto es muy importante. Eso. Porque desafortunadamente, y por eso les decía en el programa anterior, este, muchas veces lo que les recomiendo es, si tú mandas a tu niño a una guardería, pues obviamente hay ahí nutriólogo. En el momento que los niños ven lo que viene siendo a otros niños consumir alimentos, pues a ellos también se les va a antojar y también lo van a hacer. De ver, dan gusto. Exactamente. Pero cuando los niños están creados en su casa y de repente no quieren batallar, pues lo más cómodo es darle lo que a ellos se les está antojando. O hay mamás que de repente me dicen, pues es que el niño no me quería comer más que pan, más que, este, galletas, frituras. Les digo, al final de cuentas, la del poder adquisitivo, pues eres tú. O sea, los niños no tienen ese poder adquisitivo. Tampoco, este, tener al alcance, obviamente, ciertos alimentos, que pues a ellos, desafortunadamente, para ellos es demasiado adictivo. Y aparte, yo creo que es una edad muy bonita, aparte, muy interesante de trabajar con niños pequeños, porque les estás llevando la apreciación de los sabores, ¿no? A la boca. O sea, cómo la abuela le prepara algo al niño y el niño lo disfruta. Pero les decía ahorita que el cerebro aprende cuando hay una emoción. Si amorosamente le estás dando de comer al niño, el niño, por eso dice uno cuando ya está viejo, mmm, esta sopita huele a mamá. O sea, porque tenemos eso metido, no tanto en el corazón, sino en el cerebro. Y bueno, pues antes de irnos a corte, ¿sí? Tenemos una muy buena recomendación hablando de niños. ¿A dónde? ¿A qué escuelas van nuestros hijos? Pues tenemos aquí esta gran oportunidad del colegio de Vizcaya. Y yo creo que esto es maravilloso. Fíjense nada más, escuchen, señoras y señores. Entonces, inscríbete y sé gente Vizcaya y aprovecha la inscripción gratis, completamente gratis, solo pagando el 50% de tu primer mensualidad en colegio y en Cipres, ¿sí? Promoción válida hasta el 30 de abril. Todavía hay tiempo, así que preparen. Solicite más información en nuestra línea de atención en el WhatsApp 878-157-9197. Si no, en el siguiente WhatsApp, 878-114-2214. También lo puede hacer vía inbox. Así que ya sabe, ven y forma parte de nuestra gran familia Vizcaya. ¡Qué gran oportunidad! Así que ya sabemos, para niños inteligentes, pues ahí los pueden atender muy bien. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Veterinario Perrón Cuida a tu mejor amigo. Esterilizar a tu mascota trae muchos beneficios para su salud. En Coahuila, los veterinarios tienen acceso a medicamentos e insumos. Así, será más sencillo para ti esterilizar a tu mascota de forma segura. Sé un dueño responsable, juntos, por el trato digno a las mascotas. Estado de Coahuila Exa FM presenta La Caravana Exa Kids En Exa celebramos a nuestros radioescuchas más peques. Sé parte de los 107 niños que vivirá nuestra caravana del Día del Niño. Este viernes 30 de abril, 7.30 de la noche, en las instalaciones de Exa FM 107.1. Para ser parte, regístrate en los turnos en vivo de nuestros locutores. ¡Feliz Día del Niño! En todas partes. Ponte. Exa FM 107.1 En Pemex brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. Nuestra gasolina es la mejor del país. Y nuestro servicio el más confiable. Contamos con nueve estaciones en la ciudad. Estaciones en las que podrás encontrar a un aliado. Revisamos la presión de tus llantas. El aceite. Limpiamos tu parabrisas y despachamos la mejor gasolina. Gasolina con 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor. En Pemex, encuentra un aliado. ¡Pemex aquí está! En Merco, hagamos que suceda y trabajemos juntos por un mundo mejor. Estos son nuestros compromisos 2021 con el medio ambiente. Tenemos contenedores para reciclar plásticos PET y pilas. Reciclaremos 2.000 toneladas de cartón. Evitamos el plástico en popotes y bolsas en nuestras áreas de cajas. Tenemos disponibles bolsas reusables para tus frutas y verduras. Súmate con nosotros y trae tus recipientes para tus compras de salchichonería y quesos. Y dona tus tapitas de plástico para ayudar a los niños con cáncer. En Merco, hagamos que suceda. El uso del celular ha matado a 13 personas en piedras negras. Sí, 13 personas murieron en accidentes viales. 27 de ellos fueron volcaduras. El uso o manipulación del celular mientras conduces disminuye tu capacidad de manejar en alerta. Conduce con precaución. Tu familia te espera. Súmate a la cultura vial por tu seguridad y la de los nigropetenses. Bueno, pues continuamos, señores y señoras, aquí en Abrazando la Vida. Estamos hablando, digo, para la gente que acaba de atravesarse por ahí y dice, ay, ¿de qué están hablando ahora? Pues estamos hablando de nutrición, alimentación para los niños de escolares y adolescentes. Exactamente, ese es el tema de hoy. Continuamos. Vemos que para ellos es muy importante lo que viene siendo la parte de lo que es el desayuno, Pedro. Esto es muy importante ya que es el alimento principal. Eso es lo que siempre hemos estado mencionando, que el desayuno es lo primordial, es lo principal. Entonces necesitamos entender que los niños es muy importante que cubran lo que viene siendo la parte de sus requerimientos. Si no quieres tener un niño triste, si no quieres tener un niño, ahora sí que no quiera salir, no quiera divertirse, jugar, es precisamente por eso, por escasez de nutrientes, tanto de lo que viene siendo la parte de las calorías como los nutrimentos. Y da tristeza ver un niño así, ¿eh? Exactamente. No corre, no juega, no se ríe, no se divierte, no es feliz. Exacto. Entonces necesitamos entender que un niño al momento de estar, ahora sí que inquieto, ahora sí que esté tratando, una cosa es que él esté inquieto por la energía que trae. Claro. Y otra cosa es que no se esté concentrando en lo que realmente, alguna tarea, exactamente, que tú le llegues a asignar y que no se pueda concentrar en elaborarlo o hacerlo. Hay una vitamina muy importante y eso quiero que lo noten. Esta vitamina se llama colina, Pedro. Y es el nutriente principal para la elaboración de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Habíamos visto ya también un programa que le habíamos dedicado a lo que es la parte de nuestro cerebro. Y veíamos que, pues obviamente los neurotransmisores son los más importantes precisamente para poder hacer la sinapsis. ¿Ok? La comunicación entre nuestras neuronas, el recordar, nuestra memoria es muy importante. Entonces hemos visto que también lo que es el aminoácido tritófano, pues nos ayuda mucho en la memoria. Y lo veíamos en el adulto mayor que nos ayuda mucho para la demencia senil. Veíamos que también es algo muy importante para el Alzheimer. Pero necesita también lo que viene siendo la parte de la colina. Claro. ¿Ok? Entonces, y la colina no nada más, ahora sí que es el nutriente principal para la acetilcolina, sino que también es para lo que viene siendo la membrana celular. Entonces imagínate. Fundamental. Todas nuestras células, todo nuestro cuerpo, pues hay células. Entonces, imagínense, es tan importante lo que viene siendo la parte de la colina para la membrana, obviamente, celular. Ahora, para la gente que nos está escuchando, la membrana celular tiene una gran importancia y actividad como no tienen idea. A veces habían pensado que lo más importante estaba dentro, pues sí, pero la que permite entrada y salida es la membrana. Exactamente. O sea, que hay que tener mucho, y sobre todo en esta etapa que el niño está absorbiendo todo, olores, sabores, conocimientos, cantos, aprendizajes, conceptos, todo eso pasa por esa membrana. Ahora, alimentos importantes en colina, para que lo tengan de una vez en cuenta. Los alimentos importantes en colina es el huevo, pero acuérdense que no está en la clara, está en la yema. Ahí es donde está el nutriente. Entonces, a los niños no les vayas a eliminar o retirar lo que viene siendo la parte de la yema. Es muy importante para ellos, sobre todo en su desarrollo y en su crecimiento. Todo lo que vienen siendo los productos lácteos también son muy importantes para ellos. A ellos no hay necesidad de estarles dando lo que vienen siendo las leches light, o sea, bajas en grasas, porque ellos ocupan lo que viene siendo la parte de las grasas. Es muy importante para su crecimiento y su desarrollo. Vemos que todos los productos lácteos contienen lo que viene siendo la parte de la colina. Vemos que si buscas alguna fruta, pues las naranjas son riquísimas en lo que viene siendo la colina. Si haces memoria, ahora sí que los abuelos, papás de antes, lo que hacían era darte un juguito de naranja, un vasito de leche y te daban un huevito. Importantísimo esto para hacerlo y ya te ibas con toda la parte de los nutrientes. Claro. Entonces, puedes hacerlo de esta manera o igual y utilizar lo que viene siendo, si el niño tiene sobrepeso, pues utiliza entonces un yogur, pero que sea desnatado. Un yogur que no tenga azúcares. Eso sería lo más importante. Esto te va a ayudar a que si, por decir, tú le distes de desayunar yogur y agregaste alguna fruta, pues agregarle peras, frutas de la temporada. Pero ahorita hay mucha manzana en pera presente y esto nos ayuda bastante. Entonces, lo puedes hacer. Ya lo que viene siendo, ya cuando él regresa, lo que viene siendo a su casa, pues entonces apórtale todos los demás nutrientes a partir de algún filete de pescado, lo que viene siendo pechugas. Todo esto es importantísimo. Yo creo que aquí es bien importante los que estamos cerca de niños obesos por el sedentarismo o por otras causas, ¿verdad? Ya los pediatras dirán o los nutriólogos, pero es bien importante que el niño vea los alimentos que le están dando de una manera agradable, ¿verdad? Esta frutita está muy rica, está muy sabrosa. No estén asociándole, es que estás muy gordo, mira nomás cómo estás, ya me quebraste una silla. O sea, eviten ese tipo de tonterías que les decimos a los niños, ¿sí? Los niños van a quedar marcados para toda la vida, así que hablemos de la propiedad de la nutrición de los alimentos y los niños van a sentirse más felices. Lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? A que te sirves exactamente lo mismo que él y comes junto con él, entonces él te va a imitar. Lo mismo y juntos. Él va a hacer exactamente lo mismo que tú estés haciendo. Y que disfruta. Pero no quieras estar tú comiendo, no sé, tomando Coca-Cola y tú no lo hagas. Tú no más el agua. Exactamente, o sea, no se puede hacer eso. Ni tampoco con la gente que tiene, imagínate con enfermos o con gente diabética, o sea, restringen a todos los demás lo que viene siendo la parte del pan o los refrescos y ellos sí se sientan a comer delante de los demás. Y tú nos lo has dicho, ¿qué importante es cuando en una familia sentamos al abuelo, sentamos al niño y sentamos al que está enfermo? A lo mejor puede ser algún diabético, un hipertenso, pero que se siente, ¿no? Que al rato te voy a ir a comer a ti y allá. ¿Cómo? Hay que, ¿dónde está la inclusión? ¿Dónde está el respeto? Exactamente. Cuando hablamos de nutrición integral, pues estamos hablando de que no nada más es la parte de los nutrientes, la parte de la activación física, la parte de la medicación para todos aquellos que están con algún padecimiento. Es hablar también que en la familia, la familia hay que integrarla a lo que viene siendo la parte de la nutrición. Entonces, de esa manera, pues entonces se corregirían muchos problemas. Uy, tanto. Exactamente. Entonces, el hablar, fíjense bien aquí, es muy importante esto que les voy a mencionar, porque hay personas que desafortunadamente se quedan con una sola opinión. Necesitamos entender que si te diagnosticaron algún padecimiento, pues también lo más importante es tener una segunda o tercera opinión. No te quedes con una sola. Necesitamos entender que puede haber soluciones para lo que tú tengas. Pero, sí tener bien claro que una vez que detonaste una enfermedad crónica, hablamos de enfermedades crónicas, para que todo esto lo puedas estar investigando. Entonces, el hablar de una enfermedad crónica no quiere decir que te vas a curar. Ya una vez que la detonaste, queda grabada en la memoria de la célula. Claro. Pero, sí puedes hacer a partir de la nutrición, ahora sí que estabilizar todo lo que viene siendo la parte, y vas a sobrellevar lo que viene siendo la parte de la enfermedad como si no la tuvieras. Pero, no quiere decir que se haya corregido. Ok. Entonces, esto es bien importante. Por eso, muchas veces médicamente te dicen, es que lo tuyo ya no tiene solución. Lo tuyo, pues no tiene cura. Tienen razón. No tiene cura porque ya está grabado en la memoria de la célula, pero sí puedes hacer mucho por estabilizar todo lo que tú tienes. Y tener una buena calidad de vida. Exactamente. Es lo que buscamos. Al final de cuentas, buscamos lo que es calidad de vida. Buscamos no estar dependiendo absolutamente de nadie. Llevar ahora sí que una vejez de calidad. Eso es lo más importante. Entonces, pero para eso, pues obviamente necesitamos encaminar. Así es. Yo creo que es muy importante también que nuestros pacientes escuchen palabras de aliento, ¿verdad? Porque a veces traen unos diagnósticos fatales, ¿no? Usted se va a morir pronto, ¿eh? Sígale así, se va a morir. Todos nos vamos a morir. Ayer me llegó una persona como con siete enfermedades, pero como que hacía la lucha por aprender. Y ya quiero ir. Usted no se va a morir. Ay, eso era lo que yo quería escuchar. No me voy a morir. Usted no se muere. Usted tiene muchas cosas que... O sea, ánimo. Hay que meterle ánimo, ¿no? Decir, pues ya, ya, ya estás muy flaca, ya te vas a morir. No, no, no. Cállese usted. ¿Usted quién es? Para decir, usted no es Dios. Así que más cuidado con eso de andar asustando gente. Y no me las asusten las mías. Al final de cuentas, todos vamos a morir. Pero necesitamos ahora sí que morir con dignidad. Eso. Morir ahora sí que, este, era lo que te mencionaba, con calidad de vida. Disfrutarla. O sea, la vida se va muy rápida como para no disfrutarla, Pedro. Claro. Entonces necesitamos entender, porque hay gente que de repente me dicen, bueno, es que de repente me quitaron todo esto, ya no lo puedo comer, yo lo disfrutaba. Le digo, a ver, espérame. Necesitas entender que todo lo podemos consumir o comer, pero necesitas entender que tiene que ir racionado o medido. Eso es lo correcto. En el momento que lo hacemos, obviamente tienes resultados maravillosos. Por supuesto. Hay personas que dicen, ¿por qué me tardé tanto tiempo? Tanto tiempo que pude haber venido y que pude haber sentido todo esto que estoy sintiendo hoy en día. Y sobre todo, tener todos mis parámetros ya normales. Y les digo, pues sí, desafortunadamente. Dice, pues es que me habían comentado que yo, lo mío ya no tenía solución. Es que lo mío, que ya, este, y definitivamente eso es lo que sucede. Que les mencionan, les dicen, es que te vas a morir. Sí, no llega Navidad, usted se va a morir pronto. Tres meses le damos. Exactamente. Con suerte, llegan asustados. Y acuérdense que somos seres autoprogramables. Claro. Entonces en el momento que te empiezas a programar, sobre todo por lo que te mencionaron o te dijeron, bueno, entonces empiezas ahora sí que, este, pues a volverse realidad, ¿verdad? Lo que tú pienses. Ahora, lo que dices, realmente para las personas que nos están escuchando y que tienen una enfermedad y que están ahí entre el veremos si voy con el nutriólogo, voy con el médico, necesito cambiar la dieta, yo creo que aquí es bien importante cómo la nutrición cambia en 15 días. Bueno, yo creo que hasta en una semana cambia. Hay personas que van muy mal, con una depresión total, el pelo todo descuidado, pues todas abandonadas, ¿no? Su ropa incluso también toda holgada y de colores tristes. A la semana y a los 15 días las vemos ya con el corte de cabello, con el tinte y con colores en la ropa diferentes. Ellas dicen, sigo con la tristeza. Sí, pero ya hay muchos cambios que se notan. Hay gente que, mira, pero de repente, nomás porque no hemos tenido la oportunidad y no nos hemos puesto de acuerdo, pero les iba a traer casos verídicos de gente que ha solucionado exactamente sus problemas, en donde efectivamente dices, bueno, ya cambió mi cabello, mis uñas empezaron a crecer, exactamente me siento mejor, mis niveles de glucosa, pues estos son los normales, la presión arterial también se corrigió, colesterol triglicérido se empieza a corregir, todo eso es bien importante. Entonces, y de repente, hablar de lo que estamos hablando del tema de los niños, vemos que igual hay casos de éxito en donde las mamás dicen, jamás me hubiera imaginado que al momento de hacer este plan de alimentos para el niño, ahora, pues se le quitó, ahora sí que el ser tan inquieto, dice, de repente se me subía, no sé, a los sillones, a todas partes, y no lo podía controlar, y ahora lo veo que está concentrado, dibujando, está disfrutando, exactamente, y dice, es increíble el poder que tiene la nutrición. Oigan, y también para la gente mayor que nos está viendo, porque hemos tenido casos, Noé, entre tú y yo, señores que nos llegan viudos, tristes, depresivos, los llevan las hijas, empiezan a cambiar su dieta, sus ejercicios, y a los como cuatro o cinco meses ya empiezan a buscar, como me dijo uno, oiga, ¿no conocerá a una muchacha de 50 años? Exactamente. A tele, pero quiere muchacha de 50 años, o sea, él sí sabe lo que quiere. Exactamente. Y si la encuentra, ¿verdad? ¿Cómo vuelve la vida, no? Sí, definitivamente, hay muchos casos en los cuales pacientes... La comida, la comida le regresó el amor. Exactamente. Sí, o señoras que dicen, habíamos perdido nuestra actividad sexual y volvió, o sea, cómo es increíble lo que es el poder de la nutrición, les digo, es increíble. Al final de cuentas somos lo que comemos y esto es muy importante. Entonces, entender, ver, gente que definitivamente, un caso por ahí, don José, que por ahí me pueda estar escuchando o viendo, me acuerdo mucho de él cuando él llegó, llegaba y llegaba con un bastón, Pedro, y este, y viudo, 10 años de haber quedado viudo, y me dice, él me lo recomendó un sacerdote, que también lo estaba atendiendo por ahí, y me dice, este, es que me dice que usted hace platillos, le digo, bueno, los hacemos, pero son dietas especiales para llevar a un régimen. Le digo, pero, ¿qué es lo que sucede? Y ya me empecé a contar sus problemas y su padecimiento. Pero me dice, llevo, pues, comiendo exactamente lo mismo, ya del pollo ya estoy harto. Dice, me comía el pollo y eso es lo que utilizaba para comer toda la semana. De la avena, el cereal, ya no lo quiero. Entonces, dice, 10 años comiendo exactamente lo mismo, pues, imagínate. Entonces, empieza a cambiar, empezamos a darle lo que es la parte de la nutrición y deja de utilizar el bastón. Fíjate. La edad metabólica, pues, obviamente baja bastante, entonces acelera su metabolismo y deja de utilizar el bastón. Y cuando llega al consultorio, pues, ahorita es, este, llega y llega. Es otro. Es otro, definitivamente, porque de repente me llega con sombrero, bebilla, botas. De repente cachucha, mezclilla, tenis. Y, este, y efectivamente, este, ahorita, de hecho, anda con los hijos porque anda a presentarles la novia y se va a casar. Entonces, felicidades. Exactamente. Ese sí es hombre que sabe lo que quiere. Sí, exactamente. Y todo eso es muy importante, Pedro. Al final de cuentas, así es. Vemos niños que, les digo, definitivamente en el crecimiento, cuando ya van creciendo, pues, te das cuenta de cómo van cambiando, van cambiando, la autoestima mejora. Entonces, y tú lo decías ahorita, apodos, todo lo que viene siendo la parte del bullying que se vive. Entonces, imagínense todo lo que no afecta en lo que viene siendo el autoestima. Y siempre, siempre aquí como que vaticinamos, ¿no, Noe? Porque empezamos a hablar del sistema inmune antes de la pandemia. Exacto. Y ahorita estamos hablando de la nutrición infantil porque los niños próximamente ya vendrán a los regresos. Y vamos a ver cómo regresa estos niños que estuvieron todo un año confinados ahí en sus casas. Exactamente. Y ahorita les voy a mencionar acerca de lo que viene siendo, lo que se pueden llevar de launch para que no les falte absolutamente nada de nutrientes en lo que viene siendo la escuela. Que su sistema vaya fuerte. Exacto. Porque van a convivir, pues, con otra vez. Y qué bueno que los profes, pues, ya siguen toda la jornada de las vacunas. Exacto. O sea, que cuidándonos todos. Y no descuiden, no se desconfíen ustedes. Hay que prepararlos. Y prepararlos. Estamos a tiempo. Todavía tenemos meses para poder dejarlos bien nutridos. Bueno, pues, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Porque mamá es la joya más preciada y merece el mejor regalo. Este 10 de mayo, consiéntela con una hermosa joya de Magenta Joyas. Ven y aprovecha nuestros especiales que tenemos preparados para esta fecha tan especial. Magenta Joyas Joyas para toda ocasión y accesorios con los mejores precios. Contamos con plan de separado a dos meses. Abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Magenta Joyas Los cubrebocas desechables no pueden reutilizarse. Para disminuir la contaminación por su uso, sé práctico. Aprende a tirarlos de forma correcta. Después de usarlo, destruyelo con tijeras. Coloca los pedazos en una bolsa. Rocíalo con desinfectante o cloro. Tírale en un contenedor de basura. Y recuerda, al finalizar, debes lavar bien tus manos y las tijeras. Sé práctico. Estado de Coahuila. ¡Feliz Día de Niños! Te desea Super Channel 12. En Coahuila, turismo responsable. Si vas a viajar, asegúrate de no tener síntomas de COVID-19. De preferencia, realízate una prueba. Turismo responsable. Evita contacto con cualquier persona enferma. Y usa cubrebocas, aunque visites a familiares o a personas que ya conoces. Haz turismo responsable en Coahuila. Depende de nosotros que las cosas mejoren. Viaja seguro y respeta los protocolos de los lugares que visitas. Estado de Coahuila. Bueno, pues continuamos en Abrazando la Vida y pues vamos a seguir hablando de la nutrición en los niños escolares y adolescentes. Exactamente. Entonces, hablábamos acerca de lo que viene siendo la importancia de lo que es la colina. Tan importante tanto para el cerebro, para nuestra memoria, como para la membrana celular. También es muy importante para lo que viene siendo el sistema nervioso, Pedro. Es otro de los nutrientes principales en el sistema nervioso. Necesitamos, obviamente que si tú le das toda esta parte de nutrientes, también ocupamos lo que viene siendo la parte de la vitamina D. ¿Se acuerdan que les hablaba y les mencionaba que ocupábamos que el niño, en este caso el niño, pues obviamente se tiene que asolear? A todos necesitamos el sol. Pero en el caso del que estamos centrándonos ahora sí con la nutrición del infante, necesitamos entender que necesita lo que es la parte del sol. No puede estar encerrado. Claro. Más ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia, pues obviamente hay muchas veces que no lo sacas. Entonces, pero necesitamos mínimo que salga al patio, que salga a recibir lo que viene siendo la parte de la luz solar. Necesitamos, ocupamos que se desdoble la vitamina D en nuestra piel. Entonces, acuérdense que les he mencionado que somos como una planta. Necesitamos nutrientes, el sol y el agua. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. Vemos que ocupamos también lo que viene siendo la parte del calcio. Es otro de los nutrientes principales. También. En el desarrollo y en el crecimiento del infante. Entonces, obviamente les acabo de mencionar que la colina viene presente en lo que es los lácteos. Entonces, ahí vas a encontrar lo que viene siendo calcio. Pero hay fuentes mucho más importantes de calcio. Inclusive lo que viene siendo la parte de la tortilla de maíz es riquísima en calcio. Ah, como les he contado. Entre más amarilla esté la tortilla, más calcio tiene. Entonces, puedes darle lo que viene siendo la parte de la sardina. La sardina también es riquísima en lo que viene siendo el calcio. Entonces, vemos que hay muchos alimentos que te pueden aportar lo que es la parte del calcio y no necesariamente lo que viene siendo la parte de los lácteos. Por eso, acuérdense que impulsivamente y compulsivamente el niño puede ir y tratarse de tomar litros de leche y no tener un control. Y es precisamente porque el niño busca lo que viene siendo la parte del calcio. Entonces, necesitamos entender que necesitamos equilibrar lo que viene siendo la parte de su dieta diaria. ¿Ok? Entonces, ocupamos lo que viene siendo la parte de la vitamina E. Es otro bien importante, tanto para el sistema inmune como lo que es el desarrollo y crecimiento. El tocoferol aquí ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de la membrana de nuestras células, así como la colina. Entonces, necesitamos entender que ellos están en su desarrollo y en su crecimiento. Claro, claro. Entonces, exacto. Entonces, la parte de las semillas, todo esto es muy importante. Aquí, ojo, necesitan entender que lo que es importante para ellos viene siendo la parte, no nada más de frutas y verduras, que eso ya les habíamos mencionado, que cinco ocupamos que consuman al día, como mínimo. ¿Ok? Pero también ocupamos lo que viene siendo la parte de los lácteos y los cereales. En el caso de los cereales, Pedro, esto es muy importante. En un niño, sobre todo en las edades que oscilan, obviamente estamos hablando de que ya, obviamente, ya están, a lo mejor en el kinder, ya están lo que viene siendo la parte del preescolar, y lo que viene siendo la parte, obviamente, ya de alguna escuela. Entonces, estamos hablando de que, este, en sus cereales, en su rango, ocupamos más o menos unos cinco cereales. Eso es muy sencillo de poderlo contar. Cuando hablamos de cereales, puedes hacerlo de esta forma, para que lo puedas ir entendiendo. Cinco cereales equivalen a cinco tortillas. Cinco tortillas de maíz, así vamos a ponerlo. Si por ahí en la mañana, tú ya me le diste cereal y le diste cereal con leche, pues, obviamente, ya le vas a quitar lo que viene siendo dos tortillas, y al niño le quedarían tres. Entonces, si era mediodía, tú hiciste una carnita con papas, y dependiendo de la cantidad de papas que tú le agregues, pues, ya le quitas otra, ya nada más le dejas dos tortillas y con eso come. Y ya cubriste el requerimiento de los cereales del día, ¿ok? Entonces, es una forma sencilla de poder que contabilices lo que es la parte de los cereales. En un adulto hacemos exactamente lo mismo, nada más que estamos hablando ya de siete cereales, ocho, dependiendo del volumen de la persona. Entonces, pero en un niño, más o menos, oscila cinco cereales, y con eso, pues, para que no le haga falta. Sí, este, los niños sabemos que, bueno, digo, anteriormente, cuando estaban en las escuelas tenían acceso, pues, a probar lonches, otros sabores. A veces tenemos niños o tenemos familias donde lo que tienen ahí en la mesa es un litro de salsa picante. O sea, y ahí, pues, a veces esas salsas son muy ácidas. Pueden ser demasiado ácidas. Entonces, ya va a depender ahí de lo que vayas a empezar a aportarle o a darle al niño, porque sí, efectivamente, desde muy niño te pueden empezar a dar lo que viene siendo la parte de lo que son las salsas. A comer más chile y también pueden tener gastritis. Exacto. Hay que cuidar todo lo que viene siendo. O sea, cuidado con los abusos. Sí, hay que cuidar mucho esto y, sobre todo, la dependencia, Pedro. Acuérdense que el chile, por la capsaicina que contiene, se transforman en endorfinas. Entonces, muchos de ellos, pues, obtienen las endorfinas a partir de lo que viene siendo la parte del chile. Entonces, necesitamos ir a tener toda esa parte. Hay niños que también les dan cafés de muy niños y los acostumbran, los adaptan a empezar a tomar lo que es la parte del café. Acuérdense que la cafeína también elabora esas endorfinas, pero no son de manera natural. Estamos hablando de puras endorfinas falsas. Al final de cuentas, es una dependencia que después tu cuerpo ocupa o necesita. Claro, y hay que tener ahí cuidado. Si usted tiene alguna duda, por el caso de alguno de sus hijos, si el niño tiene alguna, por ejemplo, alguna discapacidad o si el niño, una necesidad especial, tiene déficit de atención, es hiperactivo, es epiléptico, también hay que buscar un especialista, un nutriólogo clínico. Y pues que sea también dirigido con su pediatra. Exacto. Aquí es cuando vemos esos cambios importantes, sobre todo cuando llego a atender pacientes con autismo o con síndrome de Down. Con ellos es increíble ver cómo cambian totalmente al momento de que cambias la alimentación. Los de déficit de atención no se diga, o sea, cambian inmediatamente. Entonces, todos ellos es increíble ver cómo se van haciendo estos cambios. y que dejan de tener esa adicción por lo que viene siendo la parte de los carbohidratos. Ojo, para todos aquellos que llegan a tener a alguien en familia así de esta forma, bueno, te das cuenta de que compulsivamente buscan el carbohidrato simple, lo que el hombre elabora. Entonces, buscan la galleta, buscan el refresco, buscan las frituras, los panes. Todas esas cosas sabrosas que nos llaman la atención. Exacto. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El agua es un elemento esencial para la Tierra. Gracias a ella, la vida en nuestro planeta es posible. ¿Te imaginas cómo sería la vida sin agua? Todos los días realiza un largo recorrido para que tu entorno esté lleno de vida. Gracias a ella, empiezas y terminas tu día con vitalidad. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si este recorrido fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer cientos de kilómetros para encontrar el agua necesaria para la vida diaria. Y que al llegar a ella, la encontraras contaminada o de mala calidad. Actualmente millones de personas en 43 países enfrentan esta realidad. Los humanos nos hemos multiplicado exponencialmente en las últimas décadas. Esto ha hecho que la demanda de agua aumente y las fuentes que conocemos como ríos y presas se vean reducidas. El esfuerzo para que el agua llegue hasta tu casa es muy grande. Y su demanda se ha duplicado en los últimos 50 años. Por eso es importante cuidarla, no desperdiciarla y tomar medidas para no contaminarla. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. En Coahuila, tú puedes prevenir incendios. Si sales con tu familia un día de campo, sigue estas recomendaciones. Lleva alimentos fríos. No hagas fogatas. Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal. Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro. Reporta cualquier emergencia 911. Recuerda, si ves una columna de humo en los bosques, avisa. Estado de Coahuila. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seamos ciudadanos responsables. No tiremos basura en la vía pública. Juntos hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y pues ya sabes, señor y señora, agarre ahora sí todas las ideas que necesita y anótele por ahí todo lo que va escuchando. Si puede reenviarle este programa a alguien, pues ahorita terminando, este programa queda completo ahí en la plataforma de Super Channel 12. Y usted lo puede volver a ver. Exactamente. Vemos y les quedé pendiente por ahí acerca de lo que son los, ahora sí que el lunch que deben de llevar a lo que viene siendo las escuelas. Como quieras les voy a dar muchos ejemplos, les voy a poner por ahí ejemplos. Pero, imagínate, estábamos hablando de cinco cereales, Pedro. Sí. Ok. Bueno, esos cinco cereales tú le puedes mandar, no sé, un sándwich. Utilizaste ya dos cereales y te quedaron tres para tu casa. Mándales un sándwich, jamón, queso, por ahí este. Tratar, porque con el calor, Pedro, pues obviamente un tomate no va a aguantar. Entonces, pero sí puede aguantar si tú haces lo siguiente. Cortas lo que viene siendo la parte del tomate y quitas lo que es la parte central. Acuérdate que todo lo que viene siendo, y eso también ya les había mencionado acerca de, lo que viene siendo que todas las frutas, todas las verduras, tienen un método de defensa. Claro. Y el método de defensa del tomate, obviamente, viene siendo su ácido, que viene de manera interna. Entonces, eso desafortunadamente hace que, pues inmediatamente, imagínate que tú hagas una salsa y utilizaste la parte central, pues esa salsa no te va a durar más que dos o tres días. O sea, o al mismo día ya se va a perder lo que viene siendo la parte de la salsa. Más sin embargo, cuando tú utilizas nada más lo que viene siendo la piel del tomate, entonces esa salsa te puede durar hasta una semana. Bueno, para lo que viene siendo la parte del lunch, pues utilizas esa parte, enjuagas lo que viene siendo el tomate y quitas el ácido que tiene. Y con eso va a durar y te puede durar todo el día. ¿Ok? Entonces, con la parte de las lechugas, tratar de conseguir la parte de las lechugas orgánicas. Esto es muy importante para que puedan, ahora sí que aguantar o durar durante el día. Muy bien. ¿Ok? Entonces, y de esa manera pues ya le das algo nutritivo al niño. Ocupas lo que viene siendo la parte, puedes mandarle lo que viene siendo la parte de los yogures desnatados, puedes utilizar lo que viene siendo las lechitas, ya se manejan de maneras individuales. Y esa exactamente es la porción o ración que ocupamos, las pequeñas, eso es lo correcto. Entonces, puedes mandar lo que viene siendo frutas con piel, para que puedan aguantar obviamente lo que son las temperaturas. Acuérdense que no van a ir a poner en algún refrigerador lo que es el lunch. Ah, lo va a traer en su mochicita. Exactamente, ahí lo va a traer. Entonces, esto te puede ayudar para que, ahora con el pan puedes utilizar, hay ahorita infinidad de pan que podemos utilizar. Sí, sí. Un día, algo de alguna manera, probablemente a lo mejor te compraste la barra, bueno pues utiliza la verdad. Pero, este, si tienes acceso a tener, ahora sí poder comprar diferentes tipos de pan, pues utilízalos y dale variedad. Acuérdense que nutrición es una de las constantes de nutrición, pues es la variedad. Entonces, necesitamos entender que tenemos que estar haciendo variedad acerca de lo que le esté mandando al niño. Y aparte, pues el niño se va a ir formando, ¿verdad? Exactamente. Con los hábitos que usted fomente. Entonces, puedes utilizar lo que viene siendo el queso panel a la plancha, antes de que se vaya a ir y que el queso obviamente también se pueda perder por el calor. Tú puedes ayudar a prevenirlo a través de utilizar el queso a la plancha. Cortas lo que viene siendo la parte de tu queso, lo pones a la plancha, en algún sartén, en algún comal. Y obviamente esto le va a favorecer o ayudar a que dure mucho más tiempo tu queso. Y vuelves a hacer exactamente lo mismo. Puedes mandar lo que viene siendo la jícama, el pepino. Bueno, esto dura. Entonces, puedes ayudarle. Y te digo, puedes mandar manzanas, naranjas, peras, todo lo que tenga piel y que él pueda durar mucho más tiempo para ayudarle, ¿verdad? Y que el niño también se la coma. Exactamente. Entonces, y sobre todo, ir contabilizando lo que viene siendo la parte de los cereales, que esto es bien importante. Entonces, y no dejar de darle lo que viene siendo la parte de las proteínas al inicio, como lo que viene siendo la parte del huevito. Esto es bien importante para ellos. Ok. No, pues excelente. Yo creo que los menús que estás diciendo, pues a lo mejor muchas mamás no lo sabían o lo practicaban, pero sin tener esta información. Exacto. Que tiene que estar variado. Ahora, vimos que estuvieron cambiando lo que viene siendo la parte de los menús que se estaban haciendo de manera escolar. Por ahí estuve participando en ellos, sin embargo, yo les mencionaba y les comentaba que a veces, pues obviamente los niños se van a aburrir, se van a cansar de estar consumiendo. No, y se van a cambiar el horno. No, y se van a cambiar el horno. No, y se van a cambiar el horno. Exactamente. Porque también de una tortilla de harina normal también saca nutrientes. Aquí lo que tienes que entender es que tienes que controlarle las raciones. No le puedes dejar abierto lo que viene siendo la parte de las tortillas, porque se las van a comer todas. Ahí es donde está el problema. O de qué te sirve que en la mañana le lleves un horno saludable y en la tarde tú vengas a tu casa y que coman todo lo demás. Sí, su refrescote ahí. Exactamente. Entonces, todo eso es bien importante, toda esa parte, pero necesitan ir entendiendo que se puede hacer lo que viene siendo la parte de una dieta para los niños, siempre y cuando esté supervisada, para que no les falte ningún nutriente para ellos en su desarrollo, su crecimiento. Ahora, a mí me da mucho gusto que se esté dando esta información ahorita que hay tiempo. Tenemos que ir adaptando todo lo que es la nutrición. Las cosas que le faltaban ingresar a usted ahí, pues ya tienen la oportunidad. Ay, pues a mis hijos les está faltando más agua, les está faltando más jugo, les está faltando más fruta, más verdura. Pues vaya preparándolos, porque no vaya a querer en dos, tres días cambiarle la alimentación. No, vaya poco a poquito. Ahora, es un tema muy amplio. No alcanzamos a verlo de la parte de los adolescentes. Pero viene lo que viene siendo en el caso de las niñas, pues lo que viene siendo la menarquia. Entonces, van a empezar a su menstruación. Necesitamos entender que ocupamos toda la parte de las hormonas. Los niños también van a desarrollarse y crecer. Necesitan irlos preparando para todo lo que viene. Bueno. Pero necesito que eso va a quedar pendiente. Entonces, para el siguiente programa. Para el próximo adolescencia. La adolescencia. Y también para los que vamos a la tercera edad. Sí, sí, pues ya nos va a tocar la etapa de vida. Ok. Y ahí es donde vamos a ir entendiendo. Noe, tu teléfono porque ya empieza a preguntar aquí la maestra María Antonia. Ok, mire, el teléfono es 878-133-1724. El 878-133-1724. Ahí me pueden contactar y ya nos ponemos de acuerdo para lo que se viene siendo la parte de las cintas y consultas. Y para la gente que se acerque ahí, vaya, no se asuste. Luego se va a mover por ahí cerca, ¿eh? Ok, ahí nomás un chiflido, ahí va a estar enfrente. Ok, bueno, pues muchas gracias, Noe. Por a estas gentes y a esos chamacos que van a regresar a las escuelas. Queremos puros súper niños. Exacto. Y sí se puede. Bien nutridos, no les va a pasar nada. Así que, bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Nos vemos mañana, ¿eh? Cuídense mucho. Bye, bye. Noe. Noe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.